En el Bajo Quinto 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 Vamos a complacer con estos temas Como de que no para la gente que está pidiendo El cóndor y el pistolero O sea mi compadre que quería el pistolero Y en su rola con estos temas nos vamos Muchísimas gracias ¿Y dónde está el grito de la gente de San Pedro?